Sí, va a ser una mujer la que va a conducir el primer tren en mayo. En estos días se da a conocer la mayor apertura de mujeres para trabajar en las Fuerzas Armadas. Y en lo que tiene que ver con el gobierno que represento, pues van a seguir siendo de mayoría y las que toman las decisiones más importantes, me apoyan mucho. Y esto no es nuevo también. Cuando fui jefe de gobierno, y son las mujeres muy responsables, muy inteligentes, muy trabajadoras y muy honradas. Entonces van a seguir adelante en el gobierno. Y nada más quiero checar algo, pero que me ayuden ustedes, porque esto explica bastante. Vámonos al fondo de los problemas, vámonos a lo estructural. Hablábamos del Poder Judicial, de lo difícil que es la reforma. Porque no es nada más tener jueces íntegros, honestos, incorruptibles, magistrados, ministros. Es también cómo se forman en las escuelas de derecho. Hay que revisar esos planes de estudios. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas. Porque ayer vi un tuit de Pedro Rosalmerón, donde dice que el pasado director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se formó en licenciatura en el ITAM. Y maestría, y seguramente doctorado en el extranjero. Pero no pasó por la UNAM. Y sin embargo, fue el director del Instituto de Jurídicas de la UNAM. La que es ahora, según él, es una abogada que también se formó en el ITAM. Y que no pasó por la UNAM. ¿Dónde quedaron los alumnos de Carpizo? A ver, espérate, espérate. Vamos a ver si es cierto. Porque es que esto indica mucho. Lo hago para llamar la atención sobre cómo tiene que llevarse a cabo una reforma del Poder Judicial. Pero también se trata de ir reformando nuestra alma mater. O a lo mejor me equivoqué. No, ya no, hasta mañana. Ya me están esperando. Ah, no está. Dejamos de tarea. Ah, no, entonces no puedo hablar yo de la UNAM. No, claro que puedo hablar de la UNAM y puedo hablar de cualquier universidad. O sea, somos libres. Ya, mañana. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Como se decía antes, continuará.